Ping Pong Juguemos con los dinosaurios ¡Sí! Velociraptor, ¡roar! Brachiosaurio, ¡roar! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! T-Rex ¡roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulala! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Brachiosaurio, ¡roar! Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Y T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Cuatro dinosaurios saltando en la cama ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Teranodon, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Triceratops, ¡roar! Y T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Triceratops, ¡roar! Y T-Rex, ¡roar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Soy el único que queda T-Rex ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! Debe ser Hamty-Dumty Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos saber ¡Oh sí! ¡Oh sí! Probemos con esto ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos saber ¡Oh sí! ¡Oh sí! Probemos con esto ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos saber ¡Oh sí! ¡Oh sí! Probemos con esto ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ahora está bien Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty de un muro Hamty-Dumty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hamty otra vez Hamty-Dumty de un muro ¡Oh no! 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 Crástica de un muro Es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Jantí Oh sí, oh sí, qué lindo que es ¡Cuántos desechos! ¡Debemos limpiar! ¡Vamos a reciclar! ¿Qué es reciclar? Si reciclamos los diferentes materiales Podemos volver a usarlos ¡Wow! Oh, eso nos suena divertido ¿Qué tal si hacemos un juego de reciclaje? ¿Un juego de reciclaje? Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico Papel Metal Vidrio Una botella Aquí Dos Por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de plástico Lánzalo y tíralo Genial Tres puntos para ti Una caja Aquí Dos Por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de papel Lánzalo y tíralo Bien hecho Tres puntos para ti Juego de reciclaje Juego de reciclaje Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Juego de reciclaje Juego de reciclaje Una lata Aquí Dos Por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de metal Lánzalo y tíralo Buen trabajo Tres puntos para ti Sí Un frasco aquí Dos Por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de vidrio Oh, espera Por favor, no lo lances Podrías lastimarte Ok Entendido Juego de reciclaje Juego de reciclaje La última ronda Plástico, papel, metal, vidrio A punta y lanza, bien A punta y lanza, bien Para reciclarlos todos ¡Wow! Todos ganaron El juego de reciclaje Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio ¡Hemos ganado! ¡Cuidemos la tierra! ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? No No la vi Busquémosla juntos Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla Es esta Es esta La estrella No Es un pimiento Es esta La estrella No Es una galleta Es esta La estrella No Es un patito Oh no No, 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 no Esas no son mi estrella Brillante y amarilla No Es Jenny Oh no, 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 no Esas no son mi estrella ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita La estrella De Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla Es esa La estrella No Es un reilete Es esa La estrella No Es una flor Es esa La estrella No Es un avioncito de papel Oh no, 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 no Esas no son mi estrella Brillante y amarilla No Es Mayan Oh no, 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 no Esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo Que es mi estrella Sigamos a ese pájaro Tú has visto mi estrellita La estrella De Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla Es esa Es esa La estrella No Es un mango Es esa La estrella No Son bananas Es esa La estrella No Es un globo Oh no, 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 no Esas no Son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh sí, 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 sí Es la estrella de Pinkfong Oh sí, 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 sí ¡La encontramos! ¡Ja, ja, 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 Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, dicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cinco El ratón bajó ¡Gracias amigos! Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridicoridoc, jicoridicoridoc Estoy aburrido ¿Qué podríamos hacer? Juguemos a las escondidas Ok, yo los busco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, 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 escondidas Poggy, ¿dónde estás? Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Bú! Juguemos juntos a las escondidas ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas ¡Escondidas, escondidas, escondidas! Pim Pong, ¿dónde estás? ¡No, me encontraste! Jenny, ¿dónde estás? ¡Shh! Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! ¡Escondidas! ¡Poqui, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡No, me encontraste! ¡Ping Pong! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Oh! ¡Hm! ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Llegó el día! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple un día feliz! ¡Qué día especial! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta! ¡Me pregunto qué regalos van a traerme! ¡Libros? ¡Juguetes? ¡Crayones? ¡No puedo esperar! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Comiendo pastel de fiesta con amigos! ¡Qué día especial! Oigan amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¡No! ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Foggy! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti, es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururú, tutu, tururú, tutu, tururú, tutu, feliz cumple, Joggy! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te queremos! ¡Los quiero también! ¡Bienvenidos a la pastelería de Jordi! ¡Hoy es la gran apertura de mi pastelería! ¡Sean bienvenidos! ¡Hola, Jordi! ¿Me haces un pastel? ¡Claro! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una estrella Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias, Jordi! ¿Podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una pen Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Eres el mejor! Jordi, ¿podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una jota Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Me encanta! ¡Estoy muy cansadito! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí ¡Jordi! ¡Oh, no! ¡Hoy es el cumpleaños de Hoggie! ¡Ups! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que apresurarnos! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle un corazón Y al horno para el cumple de Hoggie Para celebrar 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 el cumple de Hoggie ¡Fiu! ¡Hoy fue un día muy ocupado! ¡Hola! 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 ¡Amigos Wonderstar! ¡Hola! ¡Hoy, poy, ping pong! ¡Hola! ¡Hoy, poy, ping pong! ¡Hola! ¡Hoy, poy, ping pong! Puky, hola Vanky, Puky, Puky Hola saltarina Jenny Hola saltarina Jenny Hola saltarina Jenny Jenny Hola Billy Boom chiqui boom 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 Billy Boom chiqui chiqui boom boom Billy Boom chiqui boom chiqui boom Billy Somos los mejores Lala Amigos Lala Lala Los mejores Lala Lala Amigos por siempre Yo te quiero la 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 Yo te quiero la 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 Yo te quiero la 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 Yo te quiero Te queremos la 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 Te queremos la 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 Te queremos la 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 Te queremos Se acabó la 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 Se acabó la 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 Se acabó la 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 Se acabó Amigos Wonderstar